Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Damos gracias. yll. Abrock. También gái director Jesús. amén, guide worker, amén, Necesitamos. Season 2. les mando ira. ¡Ajá! El Hijo Nacional lo va a estar entonando el camarada, el vocero del Poder Popular Vocero de la Sala, José Gregorio Garrido Vamos a quitarnos las gorras, por favor Las gorras y los sombreros, por favor Las gorras y los sombreros Bueno camarada, buenas tardes La gorra Vamos a comenzar, vamos a quitar La gorra Tenemos una cuenta de tres Vamos a quitar todos a cantar el hilo Uno, dos, y tres Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajos cadenas, abajos cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el joven su chosa libertad pidió, a este santo nombre en el dolor de favor, el vir egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, temblor de favor, el vir egoísmo que otra vez triunfó. El vir egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con brillo, gritemos con brillo, muera la opresión, muera la opresión. Gritemos con brillo, gritamos con brillo, muera la opresión, muera la opresión, muera la opresión, muera la opresión. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con brillo, gritamos con brillo, gritamos con brillo, muera la opresión, 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 muera la opresión Levanta la voz, seguiré el ejemplo que Caracas dio. Seguiré el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Camarada, el frente de Francisco de Miranda también, que no tenga la palabra camarada. Ok camarada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo está la moral? Alta, alta, alta. Como de mantenerla y que viva esa salida. Que viva. Estamos ahí como quien dice, un poquito ahí camarada con esa... Y vamos a tratar de llevarlo un poco más profundo, ¿oyeron? Bueno camarada, mi nombre es José Gregorio Bolívar. Por lo momento, desde ayer para acá, reciéncito, ¿verdad? Me nombraron de promotor para acá, para la parroquia Peñalber, ¿no? Correcto. Ok, entonces ya por lo menos ya como que dice, hoy más que todo es con mi persona. Aprovecho, la verdad, de una buena manera. Aprovecho en el sentido de que hoy se reúnen ustedes los sábados aquí. ¿Para qué? Para yo, a partir de hoy, ya cancetarme con cada uno de los consejos comunales que forman parte de esta sala Batalla Social, Ari Chuna, de ubicar sus números de teléfono de cada uno de los voceros de sus consejos comunales. ¿Para qué? Para entonces ya de una misma vez saber cuáles son los consejos comunales que se encuentran vencidos o por vencerse. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, yo aquí tengo un listado de varios consejos comunales de los que me dieron, pues los que me asignaron. Y, este, quisiera saber cuántos están aquí presentes, por cuándo está formado la sala Batalla Social, ¿cuántos están asistiendo? 25 consejos comunales. 25 consejos comunales, ¿verdad? Porque hay veces que a uno el promotor le solicita esta información para enviar X información a Caracas y no la tenemos a la mano, ¿ves? Es por eso que más que todo la reunión con mi persona hoy aquí es, aprovecho, vuelvo y repito, que ustedes están aquí reunidos para yo, ese es el mejor momento, para yo poder tener esta información. Entre ellos tenemos, ¿verdad? Guafita Turrumote, Guafita Ventarrón, La Ceiba, La Esperanza, La Sinfonía, El Mangladeo Querone, Piritalito, Corteleña, Paso Apurito, Palmarito, Las Panelitas, El Marrón, El Mamón, perdón, María Luisa, El Dragar, Boca Puré Manatricito, La Pastoreña, El Caral 1, El Caral 2, El Guamal Sector 1, El Perro, Changuangal, Guafita, Camachero, El Sausal, Remolino, Las Guacharacas, Padre Guillermo García, Barranca Amarilla, Los Humedernos Pereños, Los Indios, Las Parcelas, La Tigrera, Palomera, Los Samanes, El Santero del Gabán y Guasimal de Boquerones. De esos que nombres, ¿cuántos están aquí presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consejos comunales. 7 con él, ok. Entonces ahorita, ¿verdad?, nos abrimos un poquito y para que vean lo que es el número de teléfono, el número del RIC y el número de cuentas si lo cargan a la mano y si no, bueno, más adelante. Y nos ponemos de acuerdo cuáles están vencidos para de una misma vez abrir la ruta e iniciar el proceso de reestructuración a esos consejos comunales. Decirles ante mano, camarada, que recuerden que este año que pasó fue la adecuación de los consejos comunales, ¿cierto? Cierto, es correcto. Y que se va por medio de la ley, es donde se nombró la Comisión Electoral Permanente, ¿cierto? Correcto. ¿Ves? Y notificarles que el Consejo Comunal que se vaya venciendo, también se le vence el periodo a la Comisión Electoral Permanente. Es decir, un ejemplo, si aquí el camarada, Santiago del Gabán, mañana o pasó mañana, se le vence el Consejo Comunal, a la Comisión Electoral también se le vence su periodo. ¿Estamos claros? Correcto. Para que vayan ya informando del resto de los consejos comunales, mira, camarada, hay que hacer esto y comenzar de cero a hacer el censo casa por casa, hacer el padrón electoral, sacar, sacar el borrador mayor de 15 años que pueden votar, ¿estamos claros? Cuadernillo. Cuadernillo electoral, tarjeta de votación, aquellas personas que si, recuerden que se ejecutó, tiene solvencia moral y el que no, no puede postularse, todas esas cosas, pero que eso es, cada uno, yo después me reúno en cada Consejo Comunal con distintas comunidades, ¿estamos claros allí? Entonces, hay que crear nuevos comités que llegaron, ¿ves? Ahorita el Comandante Chávez, gracias a él, estamos aquí presentes, un aplauso para él. Porque ustedes recuerden que anteriormente no existía lo que era lo que es el Consejo Comunal, y él ahorita le está dando el poder al pueblo, ¿o no es así? Correcto. De cuándo acá iban a tener ustedes, cuándo iban a ejecutar una obra, nunca. Y más estas zonas por aquí hay de accedentes que están lejanas del ámbito, lo que dice, del pueblo, pues. ¿Ves? Estras manos. Quedó, bueno, tiene que cargar lo que he agregado, cabilla, material, el motor, todas esas cosas, esas inconvenientes, pero las voluntades de ustedes y las hace, ¿o no es así? Así es. Pero ustedes quieren trabajar por sus propias comunidades. Entonces, camarada, para dar el uso de la palabra aquí, quien viene por aquí en la agenda, ustedes, miren lo que lleva un control de agenda, ¿cierto? Correcto. La asistencia, camarada Luis Contreras, bueno, se había olvidado allí, es un muchacho que tenga apoyo a Fundacomunar, de los referentes Francisco de Miranda, y va a pasar por cada uno de ustedes, bueno, por allá va la asistencia, para que la firmen. ¿Estamos claros ahí, camarada? Correcto. Ok, ¿quién viene ahí, amigo mío, de la... ¿Quién lleva la agenda? El camarada Francisco. Ok. Entonces, camarada... Carlos Pérez. Carlos Pérez. Adelante, camarada. Buenas tardes. Buenas tardes, camarada. Bueno, nos volvemos a ver la cara todos los sábados. Estamos en constante reunión. Para seguir el abordaje de los consejos comunales que están en la sala de batalla. Le damos la venida al camarada, al promotor. Gracias. Camarada, son bienvenidos. Y si necesita un apoyo de mi persona, fuéngase conmigo. Gracias. Igualmente, cuando estaba el camarada Robert, también yo se lo dije, varios consejos comunales cuando la adecuación. Yo participé en esa adecuación. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, somos la misma familia. Exactamente. Fundación comunal, el ministerio. Sale a batalla, es un solo ministerio. Sale a batalla, es un solo ministerio. Bueno, camarada, gracias les doy por su asistencia. Toma, pues así. Por su valiosa esfuerzo que cada uno de ustedes hace. Y ese esfuerzo que usted está haciendo, no es en vano. Porque el comandante Chávez está donde está el pueblo. Y llega hasta el pueblo este, al último rincón. También nos está visitando el camarada también que viene de otro país lejano. Viendo, analizando, el acontecer de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Y lo que está sucediendo en Venezuela es la verdadera democracia participativa. Porque antes la Corte de la República decía que era una democracia participativa, pero era representativa. Porque ellos decidían por nosotros. Y ahora no. Ahora son ustedes los que decidan. ¿Ves? Y ustedes también participan, los logros. ¿Cuántas veces, como yo le estaba diciendo al camarada, cuántas veces un consejo comunal o una comunidad iba a manejar una cantidad de dinero para la fabricación de una estructura tan grande como un CDI? Porque antes lo manejaba era la gobernación de la alcaldía. Y esa era una... Tenían una burocracia ahí que se lo daban era a las cooperativas del primo, del hermano, del amigo. Ahora no, es el pueblo que está participando aquí. Decidiendo, construyendo su CDI. otra cosa camarada que yo quiero decirle a ustedes, yo tuve una reunión el día jueves en la misión en la misión de Segredor Hernández, estuve hablando con el nuevo jefe Rubi, entonces yo quiero ir adelantándole algo, con las personas que tienen sus comunidades con discapacidad, por favor que vamos a levantar un informe, cada consejo comunal levanta un informe de cuantas personas con discapacidad y que es lo que ellos necesitan ahí, que es lo que necesita esa persona, que es la ayuda técnica, una cocina, porque él me dijo, yo estoy hablando con él, y entonces me dijo que quede venir para acá también a una reunión de nosotros, para también informar a ustedes, quiere conocer, él quiere caminar también lo que es la sala de batalla de Arichuna, entonces esa es mi acotación camarada, entonces vamos a dar un aplauso a ustedes mismos, por la participación, que están haciendo su participación con su presencia, bueno, también para estar informando de verdad los logros, ya que el camarada está aquí presente, verdad, para que sepan los logros que nosotros tenemos a nivel de la sala, de los consejos comunales, de los voceros, de ustedes también, porque esto no nada más de los voceros, esta participación son de todos nosotros, de todo el pueblo y gracias a eso, al comandante, mire lo que se están viendo, los logros ya hemos obtenido en estos días, en estos meses, los que son financiamientos de rehabilitaciones de escuelas, ya hay varias rehabilitaciones listas, los otros camaradas ya están también rehabilitando, que sea como sea, poco a poco, estamos haciendo logros para nuestras comunidades, como el camarada lo dijo, estos logros no se veían antes, cuando, por ejemplo, me iba a imaginar yo, que yo iba a manejar un proyecto de vivienda, esas son cosas buenas, son cosas bonitas, que a través de los comandantes, gracias a Dios, son logros para nosotros mismos, verdad, y que también no vamos a decir que eso lo vamos a lograr de un día para otro, verdad, eso es poco a poco, vendrán llegando más cosas, porque Funda Comunal también, que es uno de los ministerios que más financian los consejos comunales, tiene sus etapas de financiamiento, verdad, y a través de nosotros, de nosotros los voceros y ustedes las comunidades también, porque a veces necesitamos que ustedes también nos apoyen, verdad, porque esto no es nada más de un solo vocero, este es de todos nosotros, verdad, este, miren el CDI que estamos haciendo ahí en Esperanza, un CDI que está logrando bastante impacto, estamos trabajando, este, también poco a poco, si Dios quiere, en este, ya estamos ahorita, si Dios quiere, vienen unos consejos comunales financiados, de unos tendidos eléctricos, también el camarada Ramón Guanare, también está ejecutando un proyecto de un tractor, verdad, ajá, ve, y esos son logros que se ven a través de todo el esfuerzo de todos nosotros los que estamos aquí, verdad, tanto las instituciones como nosotros mismos, el pueblo, verdad, el que gerencia, entonces la cuestión es para que sigamos trabajando, sigamos luchando, sigamos apoyándonos entre nosotros mismos, tanto con ustedes, como todos nosotros, verdad, porque el apoyo tienen que darnos ustedes primero a nosotros los voceros, verdad, este, ayudarnos, mira cómo están las cosas, si queremos algún proyecto, alumbramos al vocero también, el vocero se encarga de hablar con el promotor ya, que tenemos un nuevo promotor, que es bien trabajador, bien luchador también, entonces entre todos nosotros mismos es para ayudarnos, verdad, este, también andamos en una cuestión para ver si conseguimos lo que es una parte de fluvial, si Dios quiere, camarada Garrido, verdad, de unas lanchas fluviales para aquí, para las flores, estamos casi logrando, estamos casi logrando para tener unas rutas fluviales para bien, para todos nosotros, verdad, porque eso no es para mí, eso no es para Garrido, este es para todos nosotros, camarada, este, bueno, y la lucha sigue, la lucha continúa, gracias, bueno, ya sabemos que el presidente está enfermo, también hay cosas que se han parado, porque usted sabe que el presidente es el que prácticamente mueve esto, verdad, porque gracias a ese maravilloso corazón que tiene él, poco a poco nos han dado estas tareas que tenemos aquí, como lo dijo el camarada, de conseguir los beneficios para nuestras comunidades, ya se está recuperando, ya pronto estará el presidente otra vez con nosotros, ya sabemos todo que está en Cuba, se está recuperando, porque hace tiempo atrás, tuvo una recaída en una rodilla, y ahorita, tuvo una operación, fue lo que le hicieron, sí, ajá, le hicieron una operación, y ya está bastante mejor, pero él de allá, de donde está, él también está mandando, que no se pare el proceso, que sigamos para adelante, y bueno, pues sigamos luchando, la lucha es con todos, y más nada, bueno, si hay alguien más que tenga alguna palabra, Luis Contreras, adelante, bueno, buenas tardes, ya me presentaron, mi nombre es Luis Contreras, miembro de una organización política, el Frente Francisco de Miranda, también pertenezco al Partido Socialista Unido de la Juventud del Partido, en el área de movimientos sociales, soy responsable de esa área, y bueno, y todo lo que se ha hecho aquí al inicio, José Gregorio preguntaba cómo estaba la moral, yo creo que aquí no hay razón para tener la moral baja, unos dijeron, bien, camarada respondió, como debe ser, ahora yo quiero preguntar de nuevo, todos saben ese lema, bueno, te voy a preguntar cómo está la moral, y ustedes van a responder, ¿cómo está la moral? ¡Alta! Muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, como es mi deber mantenerla, y que iba al socialismo, ¡Muy bien! Ustedes miren, creo que esto es un logro, es un logro, y bueno, quiero expresar mis más gratas felicitaciones, porque esto no lo hace todo el mundo, y no se ve en todos lados, que de tan lejos ahora tengamos que ir a buscar la cachama para allá, sino bueno, tú me traes la cachama, que yo te llevo el queso, ese modelo productivo, allá es donde queremos vivir, esa transformación que tenemos que llegar, y ese va a ser el tope, y vamos rumbo a eso, señor, ¿ok? Y hoy se expresa, claramente, con la visita del camarada, no, de Rusia, Rusia, ¿no? Suecia. Suecia, bueno, Suecia, miren, la nueva geopolítica internacional, internacional, esto es uno de los logros, ya no va a ser en nuestra comunidad, no en nuestro país, que se va a saber esto, ya es en otras naciones, porque el compromiso es llevar esto y expandirlo a donde pueda llegar, porque la verdadera fortaleza de una organización, escuchen esto, la verdadera fortaleza de una organización, está en la construcción colectiva, no de uno solo, y como bien hablaba el camarada, de la democracia representativa que ha predominado, y predomina actualmente, porque todavía estamos conquistados por un imperio llamado Estados Unidos, ¿no? Y sus lacayos, que se han encargado, bueno, de colonizarnos, y de atrapar nuestras mentes, y robarnos nuestra cultura, y nuestra identidad, y nuestra idiosincrasia. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que montarnos en eso, y para eso este espacio, sala de batalla social, ¿no? para generar ese cambio de conciencia, ese espacio para construir el hombre nuevo que necesitamos en nuestras comunidades, ese hombre nuevo que vaya y gestione, y vaya y resuelva la problemática en la comunidad, ¿ok? Pero todo en el colectivo, porque eso es lo que queremos, y eso es lo que vamos a lograr algún día, porque todo está en construcción. Si ustedes se dan cuenta, el socialismo aún no hay socialismo, el socialismo se está construyendo, ¿ok? Las comunas están en construcción todavía, y sin embargo ya tenemos algunas consolidadas, y hay que seguir consolidando esto, y esto hay que poner, cada uno hay que poner de su parte para lograr esto, porque si no, el comandante solo, no va a poder, ¿verdad? Y por eso él distribuye el poder entre el pueblo, y ya son siete leyes que tenemos, siete leyes, mire, para todos nosotros, para todos nosotros, o sea, para fortalecernos nosotros aquí, siete leyes del poder popular. Y yo creo que esos logros merecen un fuerte aplauso, ¿cierto? Ese tipo de cosas hay que seguirlas analizando y profundizando. Por ejemplo, las siete líneas estratégicas de acción política del PSU. Son siete líneas directas que hay que implementar en nuestra comunidad. ¿Cuántas patrullas hay aquí? Todo eso hay que revisarlo, todo eso. Y si estamos aquí es porque ya estamos bien consolidados, ¿verdad que sí? Entonces esto hay que seguirlo promoviendo y esparcirlo a la sala de batalla vecina, a la comuna vecina. No se puede quedar todo aquí centralizado. Hay que descentralizar, porque para eso, el nuevo modelo productivo, la nueva ética socialista, trasplantando ese sistema capitalista que nos ha estado calcomiendo, señor. Y por eso, esa mentalidad que, bueno, muchas veces pasa que el recurso se desvía, pero es por eso, no es culpa de nosotros. Y ningún ministerio, ni ninguna fiscalía va a culpar a nadie, ni la Contraloría. Entendemos claramente, como dije al inicio, que es culpa del imperio que ha atrapado nuestra cultura. Pero vamos a ir depurando. Vamos a ir depurando y, bueno, todas esas cosas las vamos a ir fortaleciendo en estos espacios, ¿no? Y para eso estamos los líderes, que son ustedes, para seguir profundizando, que no sé qué hay nada más en los que siempre vienen, que, bueno, los de la comunidad, a integrarlos. Y hay que buscar, hay que crear políticas para integrar a los consejos comunales que todavía no están en este espacio inmersos, ¿ok? Porque la idea es integrarlos a todos. Y sin embargo, por X motivo, bueno, no queremos integrar a algunos consejos comunales, porque, bueno, no, pero no es así. La exclusión, cero a la izquierda, ¿ok? Porque para eso nosotros, nosotros aquí, estamos siendo incluidos, porque si recordamos bien en la historia, estamos bien excluidos. Y excluidos, cuando digo excluidos, en el contexto de la palabra que estamos del cero a la izquierda. Aquí nadie nos venía a visitar, no venía, y si venían, era por un interés propio. ¿Ves? Entonces, ahora no, ahora la cuestión es diferente, y eso es lo que tenemos que reflexionar en eso. Repolarizar todas esas fortalezas que tenemos. Aplicar las tres R al cuadrado al camarada que veamos que esté fallando. Entonces, a la lucha. Sí, en lo que diga a la lucha, ustedes dicen sí. A la lucha. ¡Sí! Bien, eso era todo, bueno, cuando le continúe a la lucha. Bueno, el camarada Francisco le va a estar dando también una información. Bien, pues, la camarada. Bueno, gracias, amigo Gerson. Buenas tardes, camarada. Buenas tardes, gracias. Como ya digo aquí, el camarada, que mi nombre es Francisco Mendoza, represento al Consejo Comunal del Chocuto, en la comuna en construcción, ya no adentro. Eso queda lo que es la parte sur de la parroquia. Estamos aquí hoy, en el Cochino, lo que es la parte norte de la parroquia Peñalverde, construyendo esta comuna. ¿Cómo se llama aquí la comuna? Cacipe. ¿Cómo se llama la comuna? Los camaradas de aquí, el Cochino. ¿Cómo se llama la comuna? Cacipe de Peñalverde. Cacipe de Peñalverde. ¿Cuántos consejos comunales están integrando la comuna en Cacipe? ¿Cuántos consejos comunales? Catorce. Catorce consejos comunales. Bueno, miren, para mí es grato estar aquí porque, sinceramente, he pasado varias veces, pero nunca había entrado aquí en Cochino. Y, sinceramente, como digo, el señor camarada, la construcción de las comunas nos está llevando a unirnos. Y ojalá esta unión sea más fuerte cada día más. Recuerden que, miren, a veces nosotros, ya yo tengo 40 años. Y 40 años es la primera vez que prácticamente piso esta tierra. ¿Verdad? Y que, realmente, a lo mejor muchos de ustedes van a pisar la zona de donde yo vengo, que es la zona de allá de Chucusto, Barranca Amarillo, todo ese sector de ahí. Muchos de ustedes a lo mejor no han ido para allá y a lo mejor van a tener la oportunidad de visitarnos. Porque las comunas es eso, es unirnos, ¿verdad? Es, como dice el otro, enlazarnos y buscar la solución a los problemas de las comunidades. Como dice el camarada, miren, el camarada Alexander, ¿se conocen Alexander, no? ¿Cuál es el apellido de Alexander? Alexander Acevedo. Alexander Acevedo, él es el vocero por la parroquia de la parte política del PESUR. Entonces, él nos encomendó, ¿no? Que más o menos le fuéramos llevando la información. Se está canalizando, se está canalizando un proyecto macro, se está canalizando un proyecto macro a través de la sala de batalla y, por supuesto, de las dos comunas en construcción, Cacipe y Llanadentro. Uno, para introducir el proyecto, adquirir una maquinaria, ¿verdad? Adquirir una maquinaria para modular todo la orilla del Río Híbrido. Allí ese proyecto va incluido también, se va incluir la construcción de una esmotadora. Recuerden que tenemos una esmotadora en Cabruta, ¿no? Pero aquí hay muchas zonas que a lo mejor son buenas para la siembra de algodón y que a lo mejor a muchos no les gusta, no sembraron este año porque Cabruta les queda un poco retirado, ¿verdad? ¿Cierto? Algunos no sembraron, o a lo mejor la mayoría se están dedicando a la ganadería. ¿Ustedes aquí hicieron el censo que se pidió en estos días? No, 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 no. ¿Censaron a toda la comunidad? Camarada, ¿a toda la comunidad está suficientada? Ahora, esa información la necesita se coge porque necesita saber con exactitud qué cantidad de familias se dedican a la ganadería. ¿Qué cantidad de personas se dedican a la pesquería? ¿Qué cantidad de familias se dedican a la parte de la vida? Ellos tienen más o menos un mapa económico de la parroquia y allí ellos van a ir sacando su diagnóstico y elaborando el presupuesto del 2012 en base a ese diagnóstico que nos va a arrojar ese censo que se está haciendo y cuáles son las necesidades de vivienda que hay cuántas viviendas se necesitan realmente para esta zona rural de la parroquia Peñalbero y por eso hay que censar a toda la comunidad que no se quede nadie sin censar. Si en un hogar hay tres familias viviendo cada familia hay que censar. Y con los cales necesitan vivienda porque viven en hacinamiento. Entonces, por la cuestión de la información que daba el amigo Alexander está previsto ese proyecto que lo vamos a elaborar y hay que elaborarlo en base, en unos 10 días, hay que presentarlo. Entonces, vamos a necesitar la colaboración. La vocera aquí se va a encargar de recoger la firma de toda la comunidad en apoyo a ese proyecto porque ese proyecto se va a introducir directamente por la presidencia. Es decir, que no vamos a pasar por el ministerio, va a ir directamente a la presidencia y que lo quieren para rápido. Todos los voceros que están aquí de los diferentes consejos comunales vamos a ir montándonos en eso, vamos a ir recolectando y bajarle la información en cada comunidad, recoger la firma. Yo sé que muchas veces hay comunidades que se ponen así como media mañosa para dar la firma, pero para eso están los voceros. Porque a lo mejor nunca falta que alguien vaya a querer hacer cuestiones de negocio con esa firma, pero es para esa cuestión, para el apoyo de ese proyecto que se va a introducir. Otra cuestión, camarada. Nosotros necesitamos dos personas, dos, ocho personas de la comuna de Cacipe y Peñarredo, para integrar lo que es la mesa de trabajo dentro de la sala de batalla. Ustedes saben que la sala de batalla es un órgano político, más que todo, y que nos ayuda a la organización de las comunas. Y que cuando las comunas estén integradas, estén ya, vamos a decirlo, jurídicamente registradas, prácticamente las salas de batalla van a desaparecer. Ahorita es como, las salas de batalla funcionan como un ente, así como funda comunal, que se encarga de registrar, de conformar los consejos comunales. Que va a dar el proceso de conformación. De conformación. Igualito está lo que es la sala de batalla. Y dentro de la sala de batalla, hay una mesa de trabajo, una que es la mesa que se encarga de todo lo que tiene que ver con misiones. Misión José Legorio, Misión Barrio Adentro, Salud, Misión Barrio Adentro, Deportivo, Misión Educación, la parte educativa, todo lo que tiene que ver. Esa mesa se encarga de gestionar y buscar las soluciones en las diferentes comunidades con respecto a esos temas. Entonces, esas mesas tienen que estar integradas, aparte del vocero que ya está, tienen que estar integradas por cuatro personas más. Entonces nosotros necesitamos que hoy de aquí, de aquí hoy se escojan las ocho personas que van a representar a la comuna de Casino. Ya tengo aquí las ocho personas que van a representar la comuna de Yarodento. ¿Verdad? Entonces necesitamos eso también. Que se oigan los nombres ya. La mesa de misiones, la mesa de economía, que es una mesa muy importante, que es donde tiene que ver con la elaboración de los proyectos. Para la elaboración de los proyectos. Sin proyectos nosotros no nos vamos a bajar recursos. Si nosotros no elaboramos proyectos, no vamos a tener recursos. Tenemos la mesa electoral y la mesa de propaganda del honor. Esas cuatro mesas hay que conformarlas. Ya tiene su vocero, cada mesa esa, pero necesitamos integrarla con cuatro personas más. Entonces, el día de hoy necesitamos llevarnos los nombres porque ya el camarada José Gregorio el próximo miércoles tiene que pasarle eso a Coromoto Rodríguez, que es la coordinadora de las áreas de batalla a nivel del Estado. Entonces, otra cuestión camarada, miren, mi persona representa lo que se llama el Frente de Productores. El Frente de Productores nace a raíz del año 2009, varios encuentros que se hicieron en varios Estados, ¿verdad? Viendo la necesidad y la especulación que hay en el país. Recuerden que a nosotros cada día más nos están vendiendo productos súper caros, ¿verdad? Ahí el, como dice, el mercantilismo, ¿no? Es decir, Francisco Mendoza te compra un cochino a dos bolívares y te lo quiere vender ya al final en diez bolívares. Entonces, el Frente de Productores nace a raíz de esa especulación que hay en el país, ¿verdad? Que el mismo productor te haga el esfuerzo de llevar sus productos a la zona colada. Por decir algo, aquí, en la parroquia Peñalverde, nosotros podemos hacer ferias. Ustedes pueden ir a vender sus productos al precio justo, precio barato, justo, y que ustedes van a ganar más. Pueden participar en ferias a nivel nacional, en Caracas. Ahorita, el próximo 29 de este mes, vamos a tener una feria en Anzuate. Aquí el productor que tenga para vender qué sé yo, cerdo, algunas redes que las quiere beneficiar, las quiere vender, bienvenido. Pónganse de acuerdo conmigo y yo los anotaré para que vayamos a esa feria. Van a tener todo pago, hospedaje, transporte, usted no va a gastar nada. Usted lo que va a hacer es vender sus productos, traerse sus ganancias e invertir aquí nuevamente en su producción, en sus familiares. Entonces, los invito a que sigamos fortaleciendo las comunas. No es un trabajo fácil, pero tampoco difícil. El día a día nos lleva a veces a tener confrontaciones entre nosotros mismos, entre los mismos familiares, porque el trabajo comunal es un trabajo a veces difícil, porque la gente no entiende el esfuerzo de cada quien. De repente, a lo mejor, mi persona hoy tenía que hacer otra diligencia, pero el deber me llama, el deber de estar aquí integrado a lo que es la conformación de las comunas es más importante que muchas cosas más que haya que hacer. Entonces, de repente aquí no están todos los voceros de los diferentes consejos comunales que estamos integrando las dos comunas, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo de que muy pronto nos integremos y estemos los 25 voceros y si es posible más de los 25 voceros conformando esta sala de batalla. De mi parte, un millón que gracias por haberme escuchado. Si necesitamos la orden, mi teléfono es 0444908500. Muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela González. Les doy la bienvenida a los muchachos por parte de la comunidad, y por el presidente con su comida, al muchacho de Suecia, a la señora y a todos los presentes. Bueno, estamos aquí reanudando lo que es las reuniones semanales que se están haciendo en cada comunidad. Ya el sábado pasado estuvimos en la comunidad de Barranca Amarilla, este sábado topó acá, entonces se fijará hoy donde va a ser la próxima reunión. Y bueno, estamos echando el resto. Gracias, bienvenido. La próxima reunión va a ser en Cortaleña, el próximo sábado, 25. Bueno, para allá estamos invitados todos, de verdad, el que quiera participar, el que quiera seguir en esto, también los invitamos a los camaradas de ahí para que acompañen a los voceros también a estas reuniones que como dijo el camarada, él tenía, hace 40, él tiene 40 años y primera vez que pisa esto. de verdad, esa parte es bonita que a través de esto, de esta revolución, de esta transformación, algo que les voy a decir a las personas, mire, la revolución, a veces nosotros no tenemos esa capacidad de entender, ¿verdad? La revolución es un proceso de transformación, de cambio, la revolución, no es que ah, llegó la revolución y tenemos que ya, mira, tenemos que traer todo así, no, este es un proceso, este es un canal, todo se canaliza a nivel de nosotros, a nivel de la institución y poco a poco a todos nos están beneficiando, a poco a poco a todos nos van a beneficiar los consejos comunales, esto no es una cosa que va a ser que a veces no, le echamos la culpa a los voceros por X o por Y, no, este es un proceso, este es un cambio que se va llevando poco a poco, fíjense como está ahorita el Estado, el Estado ahorita está cambiando bastante, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el presidente a veces no tiene la culpa de lo que pasa en muchas gobernaciones, en muchas alcaldías, a veces uno mismo no tiene ni, en su propia casa no tiene ni tiempo para muchas cosas, ¿verdad? Entonces imagínense un presidente, ¿ves? Entonces el presidente a lo mejor no va a estar para todos, fíjense que ya ahorita estamos rectificando lo que pasó con el gobernador, ya se está cambiando, fíjense yo ayer, la semana pasada, estuve yo en San Fernando allá en la casa de mi papá y me dice mi papá, mira que la primera dama está por allá, si quieres hablar con ella, a las 11 de la noche estaba la primera dama echando una placa, que la placa de una casa que dieron ahorita de las uruguayas quedara bien y se vino casi a las 2 de la mañana de hoy. Ellos mismos andan atrás de que eso se ve bien, pero como lo dije yo, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Ya lo malo, se dieron cuenta de lo malo que se estaba haciendo ya se cambió, ¿ves? Como decía mucho, mucho de eso se está ahorita, bueno, ya se está revolucionando como dice la palabra, ¿verdad? Vea que lo que es la revolución, ¿verdad? Ellos mismos, uno mismo tiene que ser contralor de esas cosas, fíjate que ellos mismos vienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora no les van a meter gatos poliebres, porque el gobernador que está ahorita ha sido ministro de la defensa, ha estado mucho en mucha entre ya del ministerio, la esposa de él también, es una señora mayor y la mujer es una mujer que es recia, pues yo la vi y a veces como me dijo mi papá, ella a veces está bien, a veces porque de verdad o mejor el trabajo y que es una persona correcta, pues, ¿verdad? Porque para estar en estos caros hay que ser una persona que tenga carácter y que sea correcto en sus cosas. Bueno, entonces, bueno, para decirle que la verdad tengamos paciencia en esas cosas, porque a veces nos comentamos entre nosotros mismos, mira, ¿por qué este consejo no lo han financiado? Bueno, no lo han financiado porque de verdad la capacidad de financiamiento de este promotor a veces viene, bueno, vamos a financiar ahorita 60 consejos comunales, ¿ves? En la otra etapa se financian 60 más, ¿ves? Ya algún día nos tocará a nosotros, ¿ves? Porque son 1.200 consejos comunales que hay en el estado, ¿verdad? Entonces los financiamientos se dan por etapa y no se le va a dar nada más a San Fernando de Apure, sino sabemos que tenemos 23 estados y un distrito, ¿ves? Ajá, y entonces a todos nos tienen que beneficiar, ¿ves? Entonces, el dinero en realidad no lo tenemos todos, ¿verdad? Entonces, sabe que se hacen convenios, se hacen PDVSA también, tiene trabajo y a veces como dice el presidente, hay varios fondos, él ve, él se maneja, él se administra, de repente mañana, bueno, como la misión Agro Venezuela, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la misión Agro Venezuela, ¿ves? Donde van a beneficiarse todas las personas que metieron crédito. Y les voy a decir, a veces, porque a veces muchos me han llamado, me dicen, mira, ¿qué has sabido tú de la misión? La misión, los conocimientos que tengo también para dar esta información es que todos los créditos, todas las personas que se censaron se van a cargar y los que pasen la prueba, porque esa es una prueba, se les va a dar su crédito. del mismo ministerio, tanto del Banco Agrícola y Fondas, que son los ministerios que están ahorita, están cargando, todos los que la inspeccionaron, los van a cargar. Y el que no rechacen, ese va, porque a veces hay personas que meten cosas que no son, como en estos días me dijo uno, mira, ¿qué me dices tú de este crédito? Yo metí de algodón, metí de frijol, metí de ganadería, y me dijeron, no, pero es múltiple, dedícate, yo creo que más que todos nosotros, por mucho nos dedicamos a dos cosas, pero dedicaste a sembrar algodón, sembrar cada otra, eres ganadero, o eres una cosa o eres la otra, a veces rechazan, es como dice, pero tengo agarros sin nariz, pero a veces por lo menos, yo que metí yo, mejoramiento de finca, para mejorar la finca, yo no metí ni maíz, ni nada que se parezca, a veces uno mismo también, ajá, uno mismo también, ¿verdad? Entonces de verdad que tengamos paciencia respecto a esto, con los consejos comunales, que nos ayudemos, miren que camarada también, está ahorita ejecutando, ejecutando una obra de un CDI, tenemos que ayudarlo, porque no es fácil, ¿ves? Estas son problemas que le dicen esto, lo llaman por aquí, lo llaman fiesta, le perdió el teléfono, ¿por qué? Porque están más cosas, mira que parte a esto, que para allá, que para allá, entonces en los ajetreos, no le preguntan las cosas, deja las cosas, ¿verdad? Entonces de verdad, que tengamos un poquito de paciencia, mañana le llegarán las casas a fulano, pasado le llegan las casas a fulano, porque a todos los consejos comunales se van a financiar, con vivienda, fíjate, ya salió la misión vivienda, y todos estén pendientes, es más, ahorita están dando unas planillas para igualito, ahorita Petrocaza en el estado va a ser unas casas, pero también viene la misión vivienda, y todo el que se cense se le va a dar a su casa, todo el que se cense se le va a dar a su casa, parte del estado, que cualquier, porque lo están cense dando por estado, de repente mañana, están cinco estados, está Huálico, está Nueva Esparta, está Valencia, es así todo, es una secuencia, de repente, ahorita en este próximo listado, sale el estado a Fure, en septiembre, bueno, vamos a estar pendientes para que en septiembre en el estado, y todo el que se quiera censar, todo el que se case, llena sus requisitos, y se le va a dar su vivienda, también estamos gestionando, como ya lo dijeron los camaradas, que ya se le hizo el censo para todas las viviendas por Petrocaza, ahorita van a dar unas viviendas a nivel de Sesco, que vienen por ahí, ya nosotros entregamos los censos para los que no tienen casa, también, como les dijo, va a ser un proceso, porque a lo mejor no van a salir las 30 viviendas, porque somos 14 consejos comunales por acá, por allá son 11, son cuáles, se les va a estar dando, por ejemplo, bueno, no tenemos para darles a todos, pero tenemos para darles a todos, pero por frecuencia, vamos a darle 15, 15 y después 15, pero que todos poco a poco van a tener su casa, porque mira, a veces nos puede molestar, ¿por qué le dieron a esto y a mí no? No, mañana te llega la tienda, solamente tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Y que nosotros mismos, entre nosotros mismos, nos entreayudemos, porque a veces nosotros ayudamos al boltero, las cosas rinden, si este más agradado, trabaja más tranquilo, ¿verdad? Bueno, este, era eso, y si hay alguien más, alguna persona que diera alguna información, ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿cámara? ¿Ya le dieron la información a todos los voceros que están? No, ya va a ir, vamos a empezar. Este espacio no es de Gibson, es de Gibson, es de todos nosotros, ustedes pueden aportar ideas, estamos en esto, este es un proceso de compartir ideas. Mira, muchachos, una información, les voy a dar una información a todos los voceros, esta mañana estuve viendo la noticia y ya para el 15 de julio, ya comienza nuevamente la inscripción en SNS. Pienso yo que nosotros tenemos que montarnos en cada una de las comunidades, para ver quiénes ya tienen 18 años, ya sabemos muy bien que venimos hasta el 2012 con las elecciones de nuestro presidente de la república y tenemos que brindarle el apoyo posible en estas elecciones. Lo sabemos muy bien que si ya se va, todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo se pierde. Yo pienso que nosotros debemos consolidarnos cada día más con la revolución y ayudando a nuestro presidente de la república. Eso es lo que yo quería informarle a los voceros de cada una de las comunidades. Bueno, en función de eso, bueno, también para que nosotros mismos como dijo él para los voceros para estar montándonos con lo que es la parte de la regulación, también que ustedes mismos nos colaboren en la información como, bueno, bueno, mira, mi muchacho ya cumplió 18 años, ya después de votar, que ustedes mismos nos traigan la información para estar montados en cuanto vamos a estar sedulando, y no el que se le perdió y todo aquel que no tenga sedulado. El tema del camarada Carlos Pérez tendrá mejor información para darle sobre esto. Bueno, camarada, yo creo que para esa información que nos dio el camarada, en la sala tenemos una mesa de ámbito electoral, ¿verdad? Que debe trabajar directamente con ustedes, ya ahí, ustedes, los voceros de las comunidades, y haciendo ese trabajo, y entregarles toda esa información al camarada de la mesa ámbito electoral, la cual, que cuando se abren las inscripciones del CNE, ya nosotros sabemos cuántas personas tenemos que incorporar de nuevo al CNE, cuántas personas necesitamos con cédula, para entonces, para hacer, entonces, ese trabajo directamente con el camarada Ramón Delgado, que es el vocero de la mesa ámbito electoral, ¿verdad? Tenemos que ya ir comenzando a hacer ese trabajo de una vez. No esperemos que nos comience cuando ya se vayan a terminar las inscripciones del CNE para hacerse el trabajo. Vamos a ir adelantando, porque cuando llegue esa oportunidad, entonces, ya nosotros tenemos todo eso, todos esos datos ya recopilados, y lo que vamos a actuar. También, también camarada, tú sabes muy bien que al momento de las elecciones hay personas que por ejemplo, yo tengo el caso de la Esperanza, tengo como cuatro casos que tienen que ir a votar a Huarico. Entonces, esas cuatro personas tienen que buscarla por lo menos para hacerle cambio de residencia, para que ellos voten por lo menos en la parroquia Peñalueva, que sea más fácil. Entonces, todos esos casos hay que buscarlos, hay que verlos. no solamente esos casos, sino los casos por ejemplo, gente que vive por ejemplo en Chanhuangá y le toca atamanar. Vamos a hacer, eso es lo que queremos hacer, una recopilación de los datos donde le quede más cerca el centro de votación. aquí el centro de votación es que el perro tiene un...